Hola amigos y amigas, mira, hoy día es el primer día que podemos sacar a los niños y pues hoy nos vamos de paseo, una horita tenemos para ir a dar una vuelta de tanto tiempo a estar encerrado aquí en casa, pues hoy nos toca salir con mi pequeño a ver cómo se porta mi pequeño Vamos a chier en la calle Claro, a la calle Vamos de paseo Chichi Vamos al paseo Esto es Vamos a coger el ascenso Josué Vamos a coger el ascenso Hola Saluda Josué Que tal tu primer día de paseo después de tanto tiempo? Aquí bien Sí Aquí quedándome en casa y aburrido sin hacer nada Bueno Pero has tenido cole, no? Sí Muchos de mis compañeros, mis amigos dijeron que hay coronavirus, coronavirus Y encima tienen suerte Y eso Claro, estar en casa, pues bueno, él está pasando clases, no? por el ordenador, pero bueno El pobre no ha podido quedar, no ha podido quedar con tu amigo tampoco, no? No Pues sí Ya le extraña a su amigo de ir a pasear, todo eso Bueno Bueno, ya va a pasar poco a poco, pero Aquí estamos Mira, ahí al fondo hay un poco de niños Los padres están paseando también con ellos Los padres están paseando también con ellos Ya hemos llegado a este puentecito Mira desde donde hemos venido Tío, el fondo Tío, la que ya no está Sí Mi 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 Pues mira, mi niño se acaba de dormirse, así que, mira, se queda dormido, se ve que le gusta el paseo, ¿a que sí? ¿Has encontrado? Ah, va a coger, dice, unos lagartijas. Palo, 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 palo. No, no es con palo, hay que cogerlo así. No, se escapó, madre mía, se entró ahí abajo. Cógelo. Ay, Dios más asustado. Aquí está, aquí está, aquí está. Ven, ahí está. Mira su nariz se ve. Yo no la veo, yo se la veo piedra. Está una lagartija pequeñita, mira. Mira, aquí está, mira, está mirando. Ay, mira su nariz se ve. Bueno, amigas y amigos, aquí me despido. Espero que les haya gustado el pequeño paseo. Bueno, muchas bendiciones a todo el mundo. No, 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 no. Gracias.